Momentos con Dios Reflexiones para cualquier época, año, día, hora, totalmente atemporales. Porque hay momentos en la vida para buscar a nuestro Creador y recuperar la esperanza. Bienvenido a Momentos con Dios Libertad para tu vida Hola, te saluda tu amiga Cata. Y juntos compartiremos Momentos con Dios. El tema de hoy se titula Prisión del Miedo. Salmo 56, 2 al 4 nos dice Todo el día me persiguen mis adversarios. Son muchos los arrogantes que me atacan. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. El miedo es paralizante y mortal y puede afectar todos los aspectos de tu vida. Evita que las personas alcancen sus metas o tengan éxito en la vida. Aquellos que tienen miedo de hablar con un extraño o ir en una entrevista de trabajo, pedir ayuda o incluso ocupar un cargo en la iglesia, nunca experimentarán el verdadero gozo de vivir, porque están atrapados en la prisión del miedo. Pero hay alguien que tiene la llave de la prisión y esa persona es tu mejor amigo Jesús. Cuando estés demasiado devastado por el miedo para enfrentar tus problemas, entrégaselos a tu Padre Celestial. La Biblia dice en Isaías 41, 10 No temas porque yo estoy contigo, te sostendré con la diestra de mi justicia. Y en Salmo 27, 1 se nos dice El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Dios da toda una invitación abierta para que vengan a Él. Todos los que están débiles y cargados. Y Él les dará su dulce paz y descanso. Él te dará el coraje, la fuerza y la confianza para enfrentar cada día. No importa la circunstancia o cuán grande sea el problema, No hay necesidad de entrar en pánico y estresarse. Solo recuerda, no hay nada que tú y Jesús no puedan manejar juntos. Hasta aquí nuestro momento con Dios. Mañana nos encontramos de nuevo. Que Dios te bendiga. Momentos con Dios Puedes seleccionar tu tema con una sola palabra, en cualquier momento de tu vida, o compartir este audio con aquellas personas que más aprecias. Momentos con Dios Es libertad para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!